A la deferencia de atendernos el analista político, el doctor Carlos Fara, que además es presidente de la Asociación Internacional de Consultores Políticos. Carlos Mario, saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, no sé si creo que estuve escuchando de alguna forma una breve introducción que yo hice, así que ahora es todo suyo, porque me parece que más allá de los escarceos, del poroteo, de los gobernadores, de las tensiones por los despidos en el Estado, hay cosas que se están jugando bastante más en las superestructuras, ¿no es así? Totalmente así, totalmente así. Y los comentarios que usted hacía sobre la presencia de Laura Richardson, la comandante, la primer comandante mujer, ¿no? de la historia del famoso Comando Sur de Estados Unidos, que uno podría decir, bueno, pero es el Comando Sur de Estados Unidos. Sí, pero todos sabemos que históricamente el Comando Sur fue una especie de observador político en América Latina, ¿no? Y que muchas de las cosas que pasaron políticamente en América Latina, digamos, tuvo precisamente incidencia ese famoso Comando Sur, por supuesto, ahora estamos en otra época de la historia, que no deja de ser importante. En las épocas más tensas, ¿no es cierto? Totalmente. De la denominada doctrina de la seguridad nacional, ¿no? Exactamente, en el medio de la Guerra Fría, ¿no? Mucho apoyo a golpes militares, etc. Ahora, obviamente los tiempos cambiaron. Bueno, yo creo que acá, digo, primero, es un personaje suficientemente relevante, estuvo con Cristina, ya estuvo en Argentina, fue a sacarse una foto con Cristina al despacho de Cristina en el Senado cuando era vicepresidenta, obviamente jugó ahí, digo, Cristina jugó astutamente con el tema de una mujer, ¿no? Con poder, y entonces creo que obviamente, digamos, el tema China es fundamental. Es fundamental, yo diría, gane Biden o gane Trump la presidencia de los Estados Unidos en la elección de noviembre. Entonces, como siempre, digamos, hay elementos de los gestos en política que van más allá, digamos, de lo concreto, de lo tangible, ¿no? Digamos, había dos lugares que estaba, digamos, donde se iba a producir visita de Laura Richard. Una era en Neuquén, donde está la famosa base china, supuestamente espacial, y la otra es en Tierra del Fuego, donde en principio había un proyecto adjudicado a los chinos para construir un puerto, ¿no? Tengamos en cuenta que la excusa oficial es estos programas de ayuda, ¿no? Que hacen desde el Departamento de Defensa, en este caso, pero que en el fondo todos sabemos, digamos, que son gestos políticos, y que el presidente viaja con Laura Richardson mañana a Ushuaia, obra de puerto que obviamente está suspendida, pero que cada lugar en donde los chinos se meten se huele, que usted lo mencionaba detalladamente, se huele una incidencia geopolítica, ¿no? Digamos que no tiene que ver solamente con que puedan haber ganado una licitación con lo que eso tiene en términos monetarios, sino, digamos, en la presencia, la observación, si hay tecnología detrás, etcétera, etcétera, como el famoso 5G. Entonces, me parece que mi ley juega fuerte en eso, con unos detalles complejos, ¿no? El primero es, está claro, que Argentina necesita seguir teniendo un ok del fondo monetario para que el programa económico, por lo menos, tenga, digamos, alguna legitimidad internacional, que está viajando al mismo tiempo el ministro de Economía Caputo a Estados Unidos para ver si finalmente logra, vamos a decir, facilitar una conversación para que le den un apoyo a Argentina y de esa manera salir del cepo. Creo que eso es dificultoso porque el fondo monetario tiene alguna prevención respecto a que eso implique también querer imponer una valorización. De hecho, que el fondo monetario no está de acuerdo. Y al mismo tiempo, un detalle regional, ¿no? Que es, Brasil está en una muy buena relación con China, es el principal proveedor de soja a China hoy, más que Estados Unidos. Se ha convertido en una especie de socio estratégico, decíamos. Digamos, hay muchos, sí, criaderos de carne de saldo que ya están exportando a China, mientras que Argentina sigue esperando autorizaciones bromatológicas, ¿no? Todo esto es un gesto. Está claro, digamos, que Milley también ve esto y dice, bueno, sí, si Brasil, pero que tiene otras espaldas, digamos, está jugando fuerte con China, entonces juguemos con Estados Unidos, además de las necesidades. Y un último detalle que vale la pena recordar es que Argentina tiene firmado un swap, un crédito puente para facilitar el intercambio comercial, y que en algún momento China se lo pueda reclamar y que hay que pagar algunas cuotas a los chinos en este año. Que si Argentina tiene los dólares bien y si no tiene los dólares, obviamente es un problema o necesita contar con la buena voluntad de China, pero que China, más allá de eso, además es un gran socio comercial. En el medio de todo este tablero complejo que estamos describiendo, se sitúa la visita de Laura Bichazón a la Argentina. O sea que Milley va a ser un equilibrista, tendría que serlo, y también la canciller tendría que ser un equilibrio muy fino, ¿no es cierto? Está bien que ya... Totalmente. En su momento dijo Milley, el comercio es una cuestión entre privados, lo que pasa es que allá no existe lo privado, este es el tema prácticamente. En China está todo regulado, es un sistema, llamémosle neocomunista, vamos a decirlo así. Sí, es un capitalismo con fuerte regulación de los intereses chinos. En realidad, como es un país formalmente socialista, la propiedad privada no existe, sino que existen incomodatos de largo plazo. Si usted compra un departamento o alguien construye un edificio en un terreno, el terreno sigue siendo el Estado, solo que tiene un incomodato de creo que 99 años, es una cosa así. De manera que es una especie de propiedad privada provisoria, que todo el mundo supone que China garantiza eso, pero que, bueno, no deja de ser, digamos, siempre un interlocutor. Hay otro tema que me parece que habría que mencionar, no sé si le parece, en materia de defensa, justamente la semana anterior se firmó un acta de intención para la compra de 16F16 a Dinamarca, mientras también estaba en danza, la alternativa de comprar otros cazabombaderos similares a China, ¿no es cierto? Y se optó por una carta de intención con Dinamarca, que son nada más ni nada menos que los F16 de Estados Unidos, ¿no? Totalmente así, cuando, vale recordar que cuando alguien le compra armas a Estados Unidos, después de Estados Unidos tiene que autorizar la reventa, ¿no?, de esas armas, que en este caso, tal cual usted dice, son los aviones F16, que ya, digamos, no están tan autorizados para Dinamarca, que es un país de la OTAN, o tan, digamos, en el borde del conflicto entre Ucrania y Rusia, de manera que eso es un detalle bien importante, sin duda. Bueno, es una apuesta, ¿no? Las apuestas pueden salir bien o pueden salir mal. De vuelta, digamos, la cuestión, digamos, del equilibrio va a ser muy complejo para Argentina. Bueno, internamente, bueno, el tema es un toma y daca, un portoteo con los gobernadores, evidentemente, y en medio de todo esto, bueno, hay algunas organizaciones sociales, la CGT, los profesores, los maestros, más, obviamente, influidos por razones políticas, ahí están pulseando, ¿no es cierto? O sea, son muchos frentes, ¿no es cierto? Y son 100 días, ¿no? Totalmente, sí, estamos por cumplir cuatro meses. Para los que estamos observando el día a día de la política, han pasado muchísimas cosas. Para la sociedad, digamos, es poco tiempo para evaluarlo al gobierno, ¿no? Digamos, antes de los seis meses es más difícil que se pueda, digamos, establecer una opinión más acabada, como en toda relación humana, nosotros lo que vemos es una foto de un gobierno que está en un punto de equilibrio entre aprobación y desaprobación, lo cual para el tamaño de ajuste que está haciendo y los problemas económicos que arrastra Argentina no está mal, pero es cierto, digamos, que aún para los propios ciudadanos que aprueban, molesta dos cuestiones, ¿no? Por lo menos. Uno, digamos, es el tema de la confrontación permanente, ¿no? Como que no creen que ayude, ¿no? Por eso, digamos, este tema de, bueno, con los gobernadores hay que establecer un diálogo y acordar, muchos más con los que fueron a visitar hoy al ministro de la Casa Rosada. Luego, preocupa el exceso de uso del presidente de las redes sociales, porque se lo visualiza como que está, vamos a decir, distraído, ¿no? En otra tarea que no es la tarea esencial de gobernar, ¿no? Como que no es un detalle que esté a la altura de la investidura. Y, por supuesto, digamos, el tercer tema es la preocupación por el costo social, ¿no? Que el tema es, bueno, hay algunas de estas cosas, efectivamente, hay que hacerlas, hay que echar gente que no trabaja, hay que recortar el tamaño del Estado, en fin, hay que buscar un equilibrio de las cuentas públicas, pero eso tiene un costo social y eso, digamos, claramente preocupa. Carlos, le agradezco mucho estos minutos para con nosotros, sé que usted tiene en este momento otro compromiso, le agradezco que se haya hecho estos minutos, así que lo liberamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No, por favor, que tenga linda noche. Igualmente, un gran abrazo. Ahí estaba el doctor Carlos Fara, analista político y además presidente a nivel mundial de la Asociación Internacional de Consultores Políticos. Vamos, no dejamos internacional, pero...